Esta es una idea que se viene impulsando desde la policía en Nauquén. En Nauquén Capital se viene llevando adelante por intermedio de nuestro Departamento de Delitos Económicos. Y se canalizó para que también, por intermedio de nuestra Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes, se lleve adelante a través de, justamente, la División Brigada de Investigaciones. El motivo y la idea, más que nada, es, como le venimos haciendo, llevar información a la comunidad toda de cómo es la modalidad de este tipo de estafas telefónicas, en las cuales muchas personas han sido víctimas del denominado Cuento del Tío. Y justamente es por eso que se denomina Campaña de Prevención de Cuento del Tío. En el día de la fecha, lo que está haciendo el personal que me depende es llevar adelante folletería, la cual estamos dejando en distintos puntos, cajeros automáticos, comercios, correo, para que la gente se informe y, de esta manera, llevar adelante la prevención. Porque la idea, justamente, es brindar información para que, en el momento que este tipo de delito ocurra, a la persona le llame la atención o recuerde que en algún lado vio, o escuchó, o leyó, y pueda percatarse que puede estar ante una modalidad de este tipo de delitos que, justamente, se realiza a través de una llamada telefónica. Es complejo, esto está a nivel país ocurriendo. Acá podemos decir que hemos tenido algunos de este tipo de delitos a principios de este año y, gracias también a que hemos llevado adelante campañas a través de Vía Radial y siempre informando, es como que se ha notado una disminución, pero el delito sigue ocurriendo. Por ahí, estas zonas son elegidas porque somos una sociedad de confianza todavía, somos muy modernos en este tipo de delitos, por ahí en las ciudades capitales se ocurre más constante y, por ahí, hace que la persona siempre esté atenta, en alerta. La franja horaria, por lo general, vemos, perdón, etaria, por ahí vemos que ocurre entre personas mayores de 60, 70 años, que por ahí es gente más vulnerable a que se cometa este tipo de delitos. La modalidad de este tipo de estafa ocurre llevando a la víctima, en la cual le dicen que han ganado un premio, la captan, diciéndole, usted ya ha ganado un premio, y le facilitan todos los medios para que la persona, confiando, llegue al cajero y haga una maniobra. En esa maniobra, la persona lo que realiza es no generando un ingreso en su cuenta de ahorro, sino que termina accediendo, ella misma, a realizar un depósito o solicitando un préstamo por esos montos de dinero, 150.000, 200.000, que son los montos más o menos que para esas edades suelen haber. Y una vez que la persona genera el préstamo de su propia cuenta, la persona termina captándola o engañándola para que realice el depósito de ese préstamo a otra cuenta. Justamente la idea de hoy es que el personal llegue al lugar, da conocimiento de la campaña que estamos llevando adelante, pedimos el permiso respectivo para poder dejar en estos momentos los afiches y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Así que la propuesta es sumarnos y más que nada crear conciencia, conciencia entre todos y para todos. Sería quizás también para sumar, así como están haciendo ustedes la campaña pegando afiches o folletos, sería bueno que también las distintas instituciones también lo hicieran por parte de ellos, ¿no? ¿Sería una ayuda importante? Sería una ayuda importante porque es una responsabilidad de todos. Así que, bueno, nosotros dimos el puntapié y seguramente vamos a seguir teniendo el apoyo y seguramente seguirán sumando otras instituciones. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que al momento que nos llaman, siempre nos van a tratar de sacar información de la manera más simple o SONSA y nos van a captar, esa palabra captar es lo que es fundamental en este delito porque nos van a decir, por ejemplo, de la parte motivacional, desde la necesidad de decir, usted se ha ganado cierta cantidad de dinero, imaginate la persona... Vamos a suponer que me llamaron a mí. Bueno, diga, bueno, señor, buen día, su nombre es... Y vos me vas a responder tu nombre. Ramón, Ramón, usted se ha ganado la suma de 200.000 pesos para chequear mejor la información, quisiéramos saber si es correcto. Su apellido era... Vos le vas a dar el apellido. Entonces nosotros vamos brindándole solo la información. Entonces imaginate, en tu cabeza van a decir, me estoy ganando 200.000 pesos y ya empezaste a dejarte a llevar. Te van a decir, en primera instancia, que seguramente vas a tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires, donde te van a dar un premio, imaginate. Vos estás en San Martín con todo esto y te van a decir, bueno, mire, otra posibilidad es que usted se acerque a un cajero. Ramón, ¿usted tiene algo de dinero? Porque si usted se hace cargo de los montos administrativos, nosotros le podemos depositar esa suma de manera inmediata en su cuenta de ahorro. Quizás tenés algo de dinero y vas a decir, sí. Bueno, ese monto de dinero necesito que lo deposite a este número de cuenta. Y uno va a hacer una transferencia inmediata. La plata nunca te van a depositar y cuando vos te des cuenta, ya va a ser tarde. La otra, la que ahora estamos teniendo, esto va variando y va cambiando en forma constante. Siempre se van buscando la manera de captarte y estafarte. Es decirte que tenés que acercarte a un... Para cobrar la suma de dinero, acercarte a un cajero automático, donde te van a pedir la clave token. La clave token te permite desde tu celular hacer todo tipo de maniobras, transferencias bancarias, pagos, depósitos. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el estafador va a tener un teléfono, la aplicación en su teléfono, y vos lo que vas a estar haciendo es en el cajero obteniendo la clave token para que él haga toda la maniobra. En ese caso, esta persona, una vez obtenida la clave token, desde su celular va a pedir un préstamo, va a generar una estafa del monto de dinero que el banco te pueda facilitar. Y después seguramente ese préstamo lo va a transferir a una cuenta del estafador. Entonces ahí quedamos después enganchados con un préstamo y vulnerables a este tipo de estafas. Si uno se da cuenta que está siendo víctima o van a tratar de hacerlo víctima a este tipo de delitos, y sí, uno es cortar la comunicación, decirle que no le interesa, sospechar, también está bueno de acercarse a la comisaría y dar conocimiento porque nosotros nos seguimos muniendo de información, porque por ahí se vinculan los números de teléfono con otras personas que ya han sido estafadas, y todo lleva a seguir investigando. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno gana un dinero no tiene que, no genera ningún tipo de gasto. Cuando la empresa es responsable, a la persona que le van a dar un premio, no le genera ningún tipo, ya sea de gasto de traslado, de teléfono, porque se encargan de llamar ellos, y uno no tiene que pagar nada. Eso primero que nada hay que tener en cuenta. Cuando uno gana un premio y es serio, no tiene que pagar absolutamente nada. Por algo lo ganó. Exactamente, por algo es el ganador. Así que es el primer tip que hay que tener en cuenta. Cuando uno gana un premio y el premio es real y la empresa es seria, no dejan siquiera que la persona a la cual ganó se comunique, gaste desde su peculio hasta por un llamado telefónico, se encargan de llamar ellos.